Y justamente, hacia allá, es a donde voy, hasta donde pueden ver ese cerro, todavía más lejos, me parece que está a la altura de este cerro, pero del otro lado. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, a lo mejor el día de hoy vamos a Tlaquiltenango, puede que muchos no lo conozcan, puede que ni siquiera hayan escuchado hablar de él, pero es un municipio aquí en el estado de Morelos, donde se encuentra el Parque Acuático Morelos, y vamos a tomar un par de fotografías y permítanme que viene la ruta. Bueno amigos, ya estamos en Tlaquiltenango, estamos en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, está en remodelación, pero no sé si fue debido al sismo que ocurrió, ya que estamos muy cerca de Jojutla, no sé si esto es debido a los acontecimientos de aquel día, pero me hubiera encantado tomar unas fotografías de aquí, estructuralmente se ve bien, me gusta. Al momento de llegar al lugar, no pude evitar ver que incluso las misas y toda celebración se lleva a cabo afuera en algún terreno ya adaptado previamente, ya que la iglesia principal está en remodelación y no tiene fecha para cuando poder volver a abrir sus puertas. Algo que también pude notar es que habían unas piedras con unos cuadros colgados y tenían números romanos, algo que sinceramente me intrigó, pero no supe preguntar a quién para que me pudiera dar una respuesta. Era momento de retirarnos, así que decidí buscar algún museo que estuviera justamente en el centro, pero mi sorpresa fue otra. Amigos, tristemente el Museo Comunitario Rubén Jaramillo se encuentra en remodelación y no pudimos acceder a ver, entonces vamos a seguir explorando, a ver qué nos encontramos entre esas calles, puede que nos roben, puede que nos asalten, puede que nos quiten nuestro equipo y puede que nos descuarticen, pero pues al menos habrá sido en un lugar donde no conozco y pues moriré siendo feliz conociendo nuestro bello estado de Morelos, que no tengo ni idea de dónde me estoy metiendo. Amigos, si ven que estoy sudando, es que de verdad que hace calor, más o menos los que viven en Sochi o han visitado Sochi sabrán que hace un calor parecido, esto es un calor húmedo porque apenas llovió, entonces pues ahorita ya hace un poquito de hambre, vamos a comer, vamos a ir a un tianguis porque la mejor comida de un municipio, de cualquier lugar, es la comida local, la que sirven las personas que precisamente viven ahí y no necesariamente tiene que ser un restaurante lujoso, así que vamos a ver qué encontramos. Amigos, pueden creer que no encuentro ni un solo lugar en el cual pueda de comer, todo el tianguis es pura ropa, es este, pues joyería, este, juguetes, pero nada, nada de comer, nada. Desafortunadamente no pude encontrar un lugar en el cual pudiera comer, así que decidí tomar un taxi para que me llevara al parque acuático el rollo y poder preguntar algunas cuestiones de entrada, costos, qué puedo meter, qué no puedo meter y algunas otras cositas para un futuro proyecto que ustedes van a ver. Bueno, mira, aquí adelante hay un canal que lleva a Atáhuac, lleva mucha corriente. Sí. Aquí en que canto alto, hay lugares muy extra, ¿verdad? Es un canal muy grande que viene, las tacas, grande y ya vamos. Bueno, amigos, acabamos de, bueno, ya vamos saliendo de aquí de donde estoy. Probablemente ustedes ya sepan dónde estamos actualmente, ya que en mis historias de Instagram subo contenido y por eso es importante que me vayan y me sigan para enterarse antes que cualquier otra persona mis próximos proyectos. En fin, acabamos de hablar con las de Mercadotecnia. Bueno, eso significa que vamos a mandarles un correo especificando el nombre del canal, qué equipos vamos a meter de grabación, obviamente, cuántas personas y con qué fines lo vamos a utilizar. Entonces, entonces, miren un perrito. ¿Qué onda? Salchichón. Este, entonces, pues hoy mismo vamos a mandar el correo y estamos así, así, les juro, así, para que nos respondan. ¡Hey, amiguito! ¿Me dejas darte una acariciadita bien bonita? Aquí hay otro perro. ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Se ve que eres de aquí, te cuidan. Entonces, estamos así, chicos, estamos así, haciendo chinguitos para que nos den la autorización. Si hoy mismo mando el correo y me responden, les juro que ya estoy del otro lado. Entonces, de cualquier manera, me pasaron el número telefónico para, pues, marcarles y confirmar de que sí les llegó mi correo. Entonces, este, me comentaron que mínimo son tres días. Miren, estoy sudando horrible. Me comentaron que mínimo son tres días para avisar. Entonces, estamos a una semana. Tenemos tiempo. Bueno, pues, vámonos de regreso a la casa porque ya es un poquito tarde. Y sigo sin comer porque les juro que no hay nada. No hay nada. Yo quería comer en un lugar local aquí, algún puesto o algo, pero no hay nada. Entonces, yo creo que me voy a comer a una fonda o a un restaurante. No sé lo que encuentro porque tengo hambre. Ya es tarde. Pues, yo creo que... No sé la hora, no sé la hora. No sé como las cuatro, 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 cuatro y media. Vámonos, chicos. Que hay que alimentarse solamente. Y yo sigo sudando como puerco. Nos vemos. Pues, ya estamos en Cojutla de nuevo. Tenemos aquí un cuidado con el perro. Corramos, corramos, cortamos porque estamos en medio de la calle. Oh, qué bonito. Pero, no. O podríamos entrar. O tal vez no. O podríamos ir al centro a ver qué hay de nuevo. Todo esto que ustedes ven en construcción, en remodelación, todo aquí tirado, fue consecuencia precisamente del sismo. En algunas ocasiones se llega a apreciar todavía las carpas que precisamente me parece que fue Japón quien las donó para que la gente pudiera dormir ahí. Pero aquí todavía una que otra se puede ver. En internet estuvieron rondando mucho de que las estaban vendiendo. Y hubo mucha controversia y mucho disgusto de la gente. Porque si tú ya no lo vas a necesitar, bien podrías regalarse a otra persona. O sea, como a ti te la regalaron, regálas a alguien más. Digo, o sea, pues es justo, ¿no? Alguien más la necesita. Si tú ya no lo necesitas, pues está bien. Va, regáralo. Pero, ¿por qué sacarle dinero? Pero, bueno. Creo que no. Creo que no corre con la suerte de encontrarla. Probablemente ya la hayan vendido porque creo que estaba a la venta. Pero, bueno. Sigamos caminando. Ah, ya me llegó la fragancia de Hang Teng. Ay, qué rico. Aquí sí vamos a entrar. Pues yo creo que sí vamos a regresar. Anda en busca de una camisa. Ay, no me veo. ¿Me voy, amiga? Ah, algo así. Más o menos. Anda en busca de una camisa. Eh, a ver si la encuentro. Ah, la gente se me ve raro. Porque estoy con el celular hablando. Ah, supongo que no se me acostumbrado a eso. Supongo que tampoco la gente está acostumbrada a eso. Supongo que ninguno de los dos está acostumbrado a eso. Y no me veo. ¿Ya me veo? Sí, ya me veo. Vamos a ir a ver qué hay de nuevo. Ando, precisamente, en busca de una camisa. Eh, algo tipo, como, como semi-formal o formal. O ya veremos qué encuentro. Ok, esta es la primera vez que visito. Cuidado con el perro de aquí, de Cojutla. Es algo nuevo. Porque los de Curnabaca, pues, en sí es lo mismo, ¿no? Pero, pues, las instalaciones son diferentes a las de Curnabaca. Vamos a buscar esa camisa. Vamos a ver qué encontramos que me pueda agradar. Ah, y justamente ando buscando una como esta. Pero creo que no es mi talla. Esta es chica y me queda grande. Solamente que me tendría que fajar. Y no hay extra chica, entonces hay que seguir buscando. Quesad, es el tercer modelo que me pruebo. Y no me queda. Me queda... De la espalda, de todo esto, me queda muy holgado atrás. Y es talla chica. Talla extra chica, me queda muy ajustado. Y ni hablar de las otras. Así que no fue mi día. Pues, es que me gustó ese modelo. Pero... No sé. Yo creo que por hoy vamos a abortar, ¿por qué no? Ninguna me convenció. Y la que me convenció no me queda bien. Ay, a veces pasa así. A veces te queda. A veces no te queda. Ni modo. Será para el próximo. Pues, ni modo chicos. Abortamos la misión porque las camisas estaban bien bonitas. El diseño y el color. Pero no me quedaban. Me quedaban muy holgadas atrás. Este... Luego me quedaban muy justas de los brazos. Y como he estado haciendo ejercicio. Pues, como que los brazos se me han hecho más... Pues, más musculoso. Pues, ni modo. A veces pasa. A veces así sucede. Pues, ni modo. Hay que seguir. Vamos a explorar el centro de Cojutla. A ver qué show. Porque tiene un montón de tiempo que no vengo. Y, pues, es sábado. Entonces, me supongo que ha de ver... Pues, algo, ¿no? Para que la familia, pues, venga aquí y pase el rato. O probablemente nada más haga aquí a comer a este famoso... Eh... Mi restaurante de Los Naranjos. No sé. Tal vez venga aquí a... Pues, armazos de Guadalajara. Yo qué sé. No sé. O nada más a dar la vuelta. O no sé. Qué show. Entonces vamos a... A ver el centro. Porque... Por allá quería tomar unas fotos. Cuando pasé por aquí. Y ahora es el momento. Estaría interesante que hay una sesión fotográfica aquí. Este era padre. Esta estructura. Me parece que antes aquí estaba el kiosco. O estaba allá en medio. No sé. Creo que estaba aquí. Y creo que hasta lo pusieron... Con algún significado después del sismo. No sé. No tengo idea. Será cuestión de preguntar. Pero como me da pena preguntar y me da floja. Pues, me lo ahorro. Pero vean. No manches. Aquí una hermosa foto. No, ma. Este era perfecto. Ahora, quien quiera venir, chicos. A una sesión fotográfica. Pues, aquí estamos. No, pues, miren este pasillo. No, manches. Viene esa luz y sombras. No, man. Este era chingoncísimo aquí. Vamos a hacer un par de tomas aquí. Un par de fotos. Y fuga. Nos vamos. Nos vamos a otro lado. Porque aquí ya agotamos. Y bueno, pues, así es como quedó. Este... Pues, me imagino que aquí es donde eran las oficinas. El ayuntamiento. No sé. Yo creo que sí. Pero fue así precisamente como quedó después del sismo. Y pues, creo que no está ya en remodelación por el hecho de que probablemente no valga la pena ser rescatado para su uso. Si no, tal vez así lo mantengan. Pero, bueno. Sigamos caminando, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya bajamos del transporte. Porque nosotros somos pobres. O sea... No tenemos coche. Pero es parte de la aventura. Vas conociendo nuevas rutas, nuevos caminos. Y te da tiempo de poder admirar lo que hay a tu alrededor. Manejando o no tanto. Pero, bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Aguantan. Aquí me duele la pierna. Esta parte... Siento como si se me fuera a salir de la rodilla. Ah, pero bueno. Si les ha gustado el video de hoy. Espero que le den un like arriba. Suscríbanse al canal. Activen las notificaciones. Dejen su comentario. Y, pues, compartan el video. ¿Qué más les puedo decir? ¡Ah! Nos vemos hasta la próxima. ¡Ah! Estoy cansado. Así que todavía es eso lo que he caminado. Y lo que falta. Bye. 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 Gracias por ver el video.